Era inevitable emocionarse y especular con qué continuaría Cuarón después de hacer gravedad, película de alto presupuesto y comercial, con la que exploró sus inquietudes y temas con la misma libertad con la que se mueve su cámara y personajes en el espacio sin gravedad. Los elementos que se dieron a conocer y con los que la mayoría contábamos para confrontar su regreso a cines eran los tintes autobiográficos de la época en la que el cineasta vivió en la colonia Roma. Es su regreso a hacer una película en México y sería en blanco y negro. Era muy emocionante pensar en complicados planosecuencias con grandes movimientos de masas moviéndose en el fondo, pero en un contexto nacional. Siendo franco, aunque ha habido un resurgimiento en el cine mexicano por artistas jóvenes en los años recientes, no era posible imaginarse un filme de esta talla. Pero desde la primera secuencia, Cuarón, quien es autor absoluto del filme, abarcando las labores de director, productor, guionista, fotógrafo y editor, deja en claro cuáles van a ser las reglas de esta nueva realidad que nos presenta. Una muy callada que le da preferencia a los sonidos vacíos de una casa, una que deja entrar los sonidos de la calle y quien pase por ella, en esta casa trabaja Cleo, una mujer joven mixteca que la recorre mientras friega el piso y acomoda la ropa en las distintas habitaciones. El tipo del decorado de la casa nos deja ver la familia pudiente que vive en este lugar y ya desde aquí empieza una película descriptiva del costumbrismo del México de 1970. Estamos ante una película presencial bastante centrada en el tipo de mundo dual que construye, uno en el que en una misma casa podemos estar en la fiesta de año nuevo de una familia citadina para después bajar las escaleras y estar en un ambiente provinciano mucho más humilde. En donde, en una escena, podemos ver un paisaje campestre para en el siguiente corte cambiar los cerros y tierra por edificios y asfalto. Cuarón decide volverse transparente sin pudor al mostrar una dinámica familiar en la que hay peleas banales después de una molestia al jugar con carritos de juguete y en donde hay una clara relación clasista. Pero que más que ver esto con una mirada crítica o de denuncia social, y esto aplica para todos los elementos que habrá en los complejos decorados, de todos los escenarios, los carteles de Echeverría por ejemplo, son detalles que brindan mayor naturalismo a una realidad que sin importar su perspectiva derivan infinitos comportamientos y para disfrutar del lujo de detalle de esta recreación. Y esto implica para la filmografía de Cuarón desde Y tu mamá también. Habrá que prestar atención a cómo se comportan las multitudes y personajes dispersos en los distintos planos y distancias de los magnoescenarios y encuadres. El rigor técnico que hay en películas pasadas de Cuarón, en la que los dos amigos emprenden un viaje a la playa, la distopía realista en la que ya no nacen bebés y la astronauta que se queda a la deriva en el espacio, rigor que construye una cámara escandalosa, moviéndose sin descanso y siguiendo a sus personajes en las situaciones más caóticas e impensables, ahora se centra en un rigor en el organismo que son los escenarios y situaciones cotidianas. Ahora en Roma, la cámara cede su movimiento a la acción y esto lo captura con encuadres estáticos o paneos, en los que la cámara gira sobre su propio eje, lo que alimenta el carácter presencial de la película y su intención fotográfica al dejarnos ver con paciencia las composiciones con los objetos, estructuras y paisajes. El control absoluto del encuadre tiene la preocupación de en escenas clave colocar a los actores en poses bellas, donde su interacción con el tacto sea significativa y emocionante, siendo la escena en la playa del póster uno de los momentos que le dan un carácter de unión humana a la película. Algo que le brinda todavía más vida independiente a las situaciones son estos paneos que a veces revelan a un personaje que no estaba en el encuadre, o al revés, cuando se deja atrás a personajes y ciertos diálogos y situaciones quedan subordinadas a un personaje que no es partícipe de ello. Entonces, aunque la película sí tenga drama y momentos que llegan a lo desgarrador, la posición del espectador no es forzada para ver de cerca los problemas que surgen en la familia protagónica o en el país. Roma es una película tan confidente en los silencios, en la construcción meticulosa de su realidad, que su naturaleza de cine de arte será percibida y abrazada por el espectador, cada uno con sus experiencias personales, con su conocimiento sobre los problemas que hay en la vida y en los diferentes círculos que existen en México, alimentarán con interpretaciones y nostalgia esta película que es tan abierta. El relato construido alrededor de Cleo es una reexploración de los temas que le han brindado fuerza emocional a los trabajos previos de Cuarón, sobre la esperanza en la adversidad, las relaciones maternales o paternales dependiendo del personaje y un héroe que debe sobreponerse ante la pérdida. Estos matices los personifican con mucha fuerza las mujeres en esta familia, Cleo y Sofía, interpretadas por Yalitzia Aparicio y Marina de Tavira, respectivamente, que en esta descripción sería injusto exceptuar a los otros integrantes de la familia, los niños y la abuela, a los que se les brinda suficiente subtexto para que tengan su vida propia en la escena. La relación y las situaciones por las que pasan Cleo y Sofía las obliga a mostrar volición y desperfectos, como aquellas escenas en las que la patrona se molesta con su trabajadora. Y, creo yo, en esta imperfección es donde se encuentra mucha humanidad y un retrato muy bonito sobre el rol de la mujer, que más que sentirse como una deuda moral es un retrato matizado sobre el lugar indispensable que tiene la mujer en la vida. El estatus que está ganando Roma, siendo una película de Netflix, que ya tiene para este momento los premios a mejor película en el Festival de Venecia y en Círculo de Críticos de Cine de Nueva York, que está sembrando conexión con su público, deja un buen momento para reflexionar los modelos de distribución y apreciación para el cine de arte. En esta época en la que Canes ya no le da lugar a las producciones de Netflix y en México, el país de origen del cineasta, la película no será vista en los cines grandes comerciales, debido a que las cadenas no se muestran dispuestas a cambiar ciertas normas de exhibición. En ambas situaciones, la película busca alternativas para ser considerada. Por ejemplo, su participación en Venecia, festival que este año tuvo tres producciones de Netflix en su selección y fue un listado de filmes bastante fuerte y relevante. O en México, donde las salas de arte abrieron sus espacios para mostrarla y están agotándose las funciones mostrando el interés. Y todo esto dejará más repercusión si Roma extiende esta racha de galardones hasta los Óscares. Como última nota, diciéndolo a alguien que admira mucho al cineasta mexicano, me ha gustado ver la película y tratar de descifrar si hay alguna proyección de Alfonso Cuarón en alguno de los personajes. Idea que se me metió a raíz de la intención biográfica, pero también porque a lo largo de sus películas y carrera, él ha dejado en claro el cariño que le tiene a quien fue la trabajadora doméstica de su hogar y a su madre. Yo creo que el niño que más le encontré similitudes con el cineasta es aquel que le gustan mucho los aviones y le gusta hablar de sus vidas pasadas. Te invito a que busques los indicios budistas que hay regados en la filmografía de Cuarón por el puro Shanti, Shanti, Shanti al final de los créditos. En conclusión, el estatus en el que se encuentra Alfonso Cuarón y elementos como el retrato en blanco y negro y la cuestión autobiográfica hacen a Roma una obra cumbre en la filmografía sólida de quien es de los mejores cineastas trabajando. Esta película tiene una sensación de realidad a la que se someten los componentes técnicos, brinda una sensación que será muy propia de esta película y creo puede considerarse representativa y un éxito en las inquietudes artísticas e incluso ideológicas del propio Cuarón. Producción mexicana del año 2018 a la que le doy una calificación de 5 estrellas de 5. Esta reseña fue escrita y editada por Emilio Méndez Domínguez con Marcos Torres en el micrófono. Eso es todo por esta ocasión, gracias por tu atención y buena vida. Gracias por ver el video.